Me mata, tu carita de perra, mi dulce amor, duele pa' y to'y llanto que tu derramas y se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo es de simple si tu entristeces, no quiero que la duda me haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amaremos el mal. Si yo muero primero es tu promesa, sobre mi cadáver dejaré caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. No hay sin que concentre, con tinta sangre del corazón. ¡Que vivan los esposos! ¡Que vivan! Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos. Con toda el alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Con toda el alma llena de sentimientos. ¡Que vivan los esposos!